Este lunes arrancó la tercera edición del programa Mérida Restaurant Week 2018 con la participación de 275 restaurantes que ofrecerán un menú de 119 pesos, informó Alejandra Pacheco Montero, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Yucatán. Es una semana donde tenemos que aprovechar para salir a comer con los amigos, con la familia, con compañeros de trabajo y poder visitar una gran variedad de restaurantes a lo largo de toda la capital meridiana, animarnos a salir a conocer nuevas ofertas gastronómicas y llevarnos gratas sorpresas de explorar nuevos sabores. De hoy lunes 24 hasta el domingo 30, por 119 pesos podremos visitar nuevos restaurantes que han preparado menús especiales por tres tiempos y podrán deleitar con sus platillos estrellas o lo más representativo de su cocina. Durante la ceremonia de inauguración en un conocido restaurante del corazón de la capital yucateca, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, resaltó que en esta ocasión se sumaron establecimientos de Valladolid, Ticimini y Progreso. Cada vez tenemos una mejor edición y estamos seguros que la edición 2019 también va a tener novedades como la que en esta ocasión tuvimos al invitar a municipios cercanos a Mérida, como es el caso de Valladolid, de Progreso, de Ticimini, que también han destacado mucho en su gastronomía y que queremos unir esfuerzos para dar cada vez mejores resultados. En su turno, el presidente nacional de la Canirac, Francisco Fernández Alonso, destacó que Mérida fue pionero de este programa que ya es replicado por otros estados del país, ante los buenos resultados que se han obtenido. Con imágenes de David Villalobos e información de Merli Gómez, Notivisión.